Después de un año de investigación, hay una acusación formal de la Fiscalía contra Juan D'Artés por violación. Ese es el delito tipificado en la acusación fiscal en Nicaragua. Quiero decir que la investigación da por acreditado el delito de violación, la Fiscalía de Género, y ahora es el juzgado el que tiene que resolver, como pide la Fiscalía, si amerita la orden de captura. ¿Por qué hablo de un año? Porque el caso se hace público con la denuncia de la colectiva de actrices en diciembre del año pasado, pero Telma Fardín, la víctima, había declarado dos meses antes en Nicaragua. Recordemos que la violación ocurrió durante el rodaje de Patito, cuando Telma era menor de edad. D'Artés estuvo todo este tiempo viviendo en una gira, Patito Feo, era la gira que estaban desarrollando en ese caso en Managua. Ella tenía 16 años. Ella tenía 16. D'Artés durante todo este tiempo estuvo viviendo en Brasil porque no pesaba sobre él una orden de captura. La pregunta que le estoy transmitiendo a la abogada de la víctima de Telma es si el código funciona igual que acá. Si ante el pedido del fiscal el juez tiene que resolver, entendemos que sí, será el juez quien diga si se ordena la captura. De ordenarse, recuerden que la estrategia de D'Artés de haber elegido Brasil para erradicarse era justamente zafar de convenio de extradición entre los países y demorar su detención. Veremos qué pasa. Es la primera vez entonces que hay una acusación formal por violación contra Juan Pacífico D'Artés. Claro, la pregunta era esa precisamente, Mauro. Si se iba a efectivizar la detención, si había convenio, cuál era la situación concreta, ¿no? Lo que me transmiten es que falta la decisión del juzgado. Es una acusación de la fiscalía, como funciona nuestro código, y el juzgado tiene que resolver.